Ahora, el tema que nos ocupa el licenciado Fuentes es el hecho del plazo que se les ha otorgado a la oposición política. Si el 10 de enero, a más tardar, no hay un consenso, ¿podremos tener unos funcionarios? A mí me parece muy bien. Lo que está demostrando el presidente Redondo es un alto grado de tolerancia, realmente de apertura. En el papel de Redondo yo no hubiera esperado. Yo hubiera decidido esta misma semana. Si la Constitución le da la facultad, entonces que proceda y que escojan los del Tribunal Superior de Cuentas y que escojan una buena gente que realmente cumpla con esa labor de estar detectando las irregularidades y sancionando. Porque dice que el Tribunal de Cuentas lo que ha servido es para maquillarle los informes a los alcaldes, a los funcionarios en lugar de deducirles responsabilidades. O sea, van a las alcaldías y lo que van a decirles mire que le falta aquí, mire que este papel no está bien, mire que cámbio, ellos no tienen que ir a hacer eso. Ellos tienen que revisar si se han hecho bien o no las cosas y luego hacer las recomendaciones y las sanciones correspondientes. Así que, este plazo me parece más bien excesiva tolerancia. Y hay que entender, el Partido Nacional no quiere colaborar en nada. El Partido Nacional tiene una actitud de boicot al funcionamiento del Congreso Nacional y de esa manera entorpecer la labor de la Presidencia de la República. Y con eso se llevan de encuentro a su misma gente. Mire usted, con la amnistía tributaria, toda la gente que iba a las alcaldías a pagar, dispensándole la multa, ya no fue. 144 alcaldías tiene el Partido Nacional. Por eso los alcaldes están reclamando. Y los liberales tienen como 100. Entonces, ellos mismos perjudican a su gente con estas decisiones. ¿Cuál es el problema de fondo? Impunidad. Impunidad. El Partido Nacional anda buscando a toda costa impunidad. No quieren ir a la cárcel. No quieren que se les investigue. No quieren que se saquen a luz todos los robos, los saqueos que hicieron en todas las dependencias del Estado. Pero, está bien, que les ceda. Pero si en el plazo que les dieron, no quieren participar en la toma de decisión de qué funcionarios van a ocupar esos puestos, Entonces, que la comisión permanente, conforme al mandato de la Constitución, proceda.